Bienvenidos a este recorrido por las regiones del país donde conoceremos el pronóstico del tiempo para la tarde de hoy. El cielo parcialmente cubierto de la tarde en el Caribe anuncia posibles lluvias locales en territorios de Córdoba y Bolívar. En cuanto al archipiélago de San Andrés y Providencia, se mantienen las condiciones secas acompañadas de un cielo parcialmente nublado. El Pacífico vivirá una tarde con un cielo encapotado y es probable que se presenten condiciones lluviosas en Cauca y Nariño. Un cielo ligeramente cubierto se verá en la región andina esta tarde. Las lluvias se esperan en Huila, Tolima, Los Santanderes, Cundinamarca y Antioquia. Cae la tarde en los llanos colombianos con un cielo ligeramente nuboso pero con condiciones secas a lo largo de la región. Nubes densas y cargadas de agua, sobre todo en Caquetá, Guainía y Putumayo, en donde se esperan lluvias para esta tarde. Por último, la capital del país pasará una tarde mayormente nublada con predominio de condiciones climáticas secas, exceptuando el oriente de la ciudad que presentará algunas lluvias. A continuación, presten mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Precaución por niveles bajos en los ríos Mulatos, San Juan, Magdalena, Aracataca, Cesar y Garagoa. Alerta roja por probabilidad de incendios en las regiones Caribe y Orinoquía, así como en Norte de Santander. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos en las regiones Amazónica, Andina y Pacífica. Alerta naranja por oleaje y viento en el Mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real, a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descállala gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.